En América Latina lo que se hace es trabajar y ver televisión. Más aún creo que la televisión se ha transformado un poco, Sergio, como la calefacción. No la vemos, pero la sentimos. Todo indica que la televisión se va a apagar muy pronto, tal cual la conocimos los mayores en los 80. El modelo de negocio se está agotando, pero lo cierto es que los próximos años, los próximos 5 años, va a seguir siendo la televisión la gran constructora de identidad, de comunidad. Y creo que la televisión hoy en día, y por eso es tan importante en América Latina, aún, hoy día es una gran compañía. Es no solamente un sistema informativo de entretención, es un gran sistema educativo. Y muchas veces la televisión es tal el aporte que hace a nuestras vidas, que la tenemos prendida pero no la vemos. Y se produce un fenómeno que yo describo como la calefacción, que es sentirla pero no verla. Pero lo que hace a los seres humanos, y esto es muy interesante, es llegar a un lugar íntimo y prender la televisión, como si fuera la calefacción, como que construye comunidades, estar acompañado. Bueno, eso es un dato que interpela a los reguladores y a los políticos, entender que no es inocuo, no es irrelevante lo que den esas pantallas. Yo no estoy proponiendo centralizar los contenidos, sino que creo que tiene que haber un verdadero debate respecto de cómo se regulan algunos medios de comunicación que son convencionales. El asunto es que la televisión, que no es lo mismo que internet, cada medio tiene su regla, pero la televisión circula por carreteras invisibles, que es el espectro radioeléctrico. Ese espectro nos pertenece a todos. Y me parece a mí que es completamente legítimo, que desde la política, los seres humanos le propongan a esos que usan esas carreteras, condiciones, límites, oportunidades, lo que la tecnología hoy día ofrece es tan espectacular que desborda el debate. Pero, por ejemplo, con la televisión digital, en América Latina se produjo algo competente nuevo, la posibilidad de que una misma carretera se desdoblara en cuatro o en seis. O sea, un canal podría tener seis subcanales. Pues bien, tenemos derecho los ciudadanos a que se use de manera responsable y transparente ese espectro que nos pertenece a todos. ¿Y por cuántos años? Que no sea indefinido y que no todo el mundo pueda ser dueño de ese espectro. ¿Cómo va a ser normal que un banco sea dueño de un canal de televisión? El negocio de los bancos es manejar información, es manejar datos. El negocio de los canales es manejar datos e información. Por tanto, propongo la desintegración de los bancos, el sistema financiero con los canales, por ejemplo. Internet es casi como el aire, es un derecho humano según Naciones Unidas. Internet no es lo mismo que la televisión abierta. ¿Por qué? Porque en la televisión abierta hay un espectro limitado. No todo el mundo puede poner un canal de televisión. Entonces hay un costo. Si usted quiere poner un canal de televisión abierta, no puede. Su capacidad financiera no le da, pero además hay limitaciones tecnológicas. En cambio no es lo mismo en Internet. Son herramientas de mundo distinto. La regulación es muy importante en la televisión abierta. Que sigue siendo hoy, probablemente por pocos años más, pero sigue siendo hoy, hiper trascendente. Más aún, la elección más importante de este año que es la elección presidencial de Estados Unidos. Que es la que va a definir probablemente la política exterior de América Latina. ¿Dónde cree usted que se está dando ese debate? ¿En Internet? No. Donald Trump y Hillary Clinton están debatiendo en dónde. En la televisión. Ah, que Internet ayuda, potencia, atomiza, de acuerdo. Pero el debate principal se está dando en la gran vitrina, que es la televisión. Entonces, sí, la televisión se está apagando, pero hoy la elección del 2016 se va a resolver en televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!